Rosara Galindo, fundadora de DMX32. Hola. Hola, René, gracias por tener aquí. ¿Qué es DMX32? ¿Es DMX32 o DMX32 Sinaloa? Bueno, es que se llama DMX32 la plataforma porque queremos llegar a los 32 estados de la república. En esta ocasión se llama Sinaloa porque vamos a estar en Mazatlán. Ok. 23, 24 y 25 de noviembre. Esta plataforma, René, es súper interesante porque, bueno, mi socio y yo hemos venido trabajando 20 años por la industria, en pro de la industria mexicana. ¿La industria de él? De la moda. ¿Es una industria eso? Sí, René, claro que lo es. Y aparte es una necesidad vestirte todos los días. Y yo creo que ya debería de ser casi obligatorio por tema moral vestir de diseñadores mexicanos. Yo traigo un amparo contra la Fashion Police todos los días. Así como Palillo traigo un amparo para hacer comedia, yo traigo un amparo contra la Fashion Police. Sí, pero te lo juro que hasta esa misma rebeldía tiene que ver con moda. Porque de todas maneras te tienes que decir, no vas a salir desnudo. No intenté. No, por favor. No. Entonces, cuando tú eliges lo que te vas a poner, tiene que ver con moda. Pero mira, el problema realmente es cómo ha sido etiquetada la moda. La moda no es solo la parte banal y la parte de cómo te ves. La moda también tiene que ver con un estilo de vida. Tiene que ver con movimientos culturales, académicos. ¿Sabes qué? La moda refleja lo que está sucediendo en un país. Refleja la historia de todos los tiempos. Y, por ejemplo, en México es una industria bastante olvidada, rezagada. Tenemos una competencia muy grande que es China. Y todos los industriales pues están cayendo por nosotros comprar cosas que son de muy bajo costo y no darle el valor a los mexicanos. Sé que es difícil. Entonces, ¿apoyan a industrias creativas mexicanas? ¿A qué te refieres? O sea, diseñadores, fotógrafos. Ajá, diseñadores, fotógrafos, directores de cortometraje. Ahora, la nueva forma de comunicar la moda y las marcas ya no son los clásicos anuncios en las revistas porque la gente ya no vende sonidos espectaculares en la calle porque cada día es menos esa forma de transmitir mensajes. Ahora, pues tú sabes todas las redes sociales, se requiere hacer videos cortos con historias y contenidos para todas las marcas. Estos contenidos tienen que ver con un director de cortometraje para hacer pequeños filmes que transmitan y que conecten con la audiencia. Y eso es, ahora, ¿sabes que antes una de cada diez personas se querían dedicar a algo relacionado con esta industria? Y la moda no solo es el diseñador de moda, es el mercadólogo, es el comunicólogo, es el periodista. ¿Y hoy en día? Hoy, hoy en día. ¿Una de cada diez personas se quieren dedicar a eso? No, no, no. Hoy en día, seis de cada diez. Tú te sientas en una mesa y preguntas a las señoras que están ahí, a tus amigas, oigan, ¿alguien conoce a alguien que se quiere dedicar a la moda? O quieren ser bloggers, las hijas, las nietas, las sobrinas, bloggers, quieren hacer una marca de ropa. Yo llevo descubriendo talento mexicano 20 años. Fui editora de una revista 14 años y creé el concepto de México Diseña. Y te lo juro, cuando vino Jean Paul Coltría a México y fuimos jurados de estos nuevos chavos, todavía la gente no se animaba a decir, hey, yo soy niño y vivo en un municipio de Hidalgo y quiero ser diseñador porque lo linchaban. Ahora es una realidad. La gente, o sea, vive de esto. Hay comunidades enteras y más con este boom de la artesanía mexicana. ¿Y dónde se comunican contigo? ¿En qué lugar se comunican contigo? O sea, ¿cómo le hacen para entrar a esto y enterarse? Tenemos una plataforma de e-commerce que se llama www.mexicouture.mx. Ahí tú puedes comprar en línea a los 20 diseñadores, 60 diseñadores, perdón, mexicanos más importantes. Con Diseñando México 32 esperamos verlos ahí a todos los universitarios, los emprendedores, toda la gente que se quiera dedicar. Esto te lo juro, hasta los arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales. Todo tiene que ver con moda y a toda la gente que se quiera dedicar van a ver conferencias magistrales, talleres y pues Sinaloa nos abrió las puertas y sobre todo hay que hablar bien de México. ¿Sabes qué, René? Ahora, la forma en la que se ve México es a través de Iñárritu, de Gael García, de Diego Luna, del chef Olvera, de nuestros arquitectos mexicanos. Las industrias creativas son las que hacen ver bien a México y si no impulsamos estos nuevos talentos, no van a tener dónde trabajar cuando se empiecen a graduar. Realmente es un problema que nos estamos enfrentando porque no existe el campo de trabajo y se tienen que ir. Entonces, es un muy buen momento para no solo descubrirlos, sino incubarlos y también todo se centraliza en México, ¿ves? En la Ciudad de México. Aquí pasa Fashion Week, aquí están las marcas, aquí está Mazarik, aquí está la Condesa, aquí está la Roma. Y en las ciudades, en los estados como Sinaloa, ¿qué crees? Las cosas no suceden. Entonces, nosotros nos traemos esos talentos y les damos la oportunidad de trabajo aquí en México. Mi socio Johan tiene un porcentaje de Fashion Week, entonces tienen entrada directa a este espacio si es que cumplen con las características. Entran a México Tour, que es una plataforma mía. Entran a Kilómetro 33, que son tiendas que tenemos en todos los destinos, resorts. El punto es que damos trabajo y realmente estamos generando industria y estamos generando que esta gente pueda vivir de ello y que sea sustentable y que la gente no se muera de hambre por eso. Y más con todo este boom de la artesanía mexicana y del rescate de todos estos artesanos. Creo que es importante dar la oportunidad a esta parte creativa y mostrar lo mejor de México a través de estas cabezas y estos personajes. Bueno, pues, qué entusiasta. Ay, no, estoy apasionada y loca del tema. Yo no te conocía. A mí me pidió Shanique que te recibiera. Ok. ¿ Shanique qué tiene que ver en todo esto? Shanique, ¿sabes qué? Ha sido una aliada de nuestros proyectos de moda desde que yo era editora de la revista Elle y venía a nuestros concursos. Y es una persona que realmente se preocupa por, ¿sabes? Por darle voz a esta parte del México que está un poquito rezagado. Y yo le agradezco a Shanique inmensamente porque no sabíamos cómo llegar a ti. Y esta es la forma más increíble. Esta semana se celebra Fashion Week en México. Imagínate, René, si cada mexicano usáramos una ropa de un diseñador mexicano. ¿Tú sabes lo que esto sería? O sea, ¿tú sabes cómo esta industria y cuánta gente podría vivir de esto? Sin embargo, no. Somos malinchistas. Estamos viendo cómo gastar la lana en las bolsas de otras marcas, de marcas carísimas. Pero eso, si llega un mexicano y dice, oye, mi vestido cuesta 23 mil pesos. Ay, pues entonces mejor me compro un Prada, un Valentino, un Gucci. Oye, espérate. Pero también tiene esta parte que es hecha a mano y que estas personas viven de ello. ¿Cuándo nos vamos a poner, cuándo le vamos a prestar atención a esta situación? Fíjate que con Trump la gente como que realmente nos volteamos a ver. Y sobre todo en esta industria. Como que hubo una solidaridad y una empatía y muchas personas que solo compran en estas tiendas departamentales carísimas dijeron, híjole, pues vamos a comprar a diseñadores mexicanos. Bueno, el fin de semana Trump se quedó un poquito en la orilla porque se fue a Asia a hacer sus rondas y Estados Unidos se salió del Tratado Transpacífico, que incluye varios países de la región. Entonces, lo que hizo Trump ahí fue tratar de decir ya no hay Tratado Transpacífico. O sea, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica sin Estados Unidos se murió prácticamente. Pero fíjate, incluye Vietnam, Singapur, Perú, Nueva Zelanda, México, Malasia, Japón, Chile, Canadá, Brunei y Australia. Y faltaba Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos. Dijeron ya se murió ese Tratado. Pues el fin de semana llegaron a un acuerdo. ¿Ah, sí? Y lo van a firmar. Bendito sea. En economías es una nota importantísima hoy porque Australia, que es un mercadazo, Brunei, que no conozco, Canadá, que es otro mercadazo, Japón, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, lo van a firmar sin Estados Unidos. Ah, no, bueno, me parece increíble, increíble. Ay, este muchacho está haciendo unas tonterías. Sí, pero ¿sabes qué? Sus tonterías nos benefician a los mexicanos. Por lo visto, sí. No, es que te digo que se cierra esto y entonces sí, nosotros, ¿qué crees que nos va a quedar? Solo consumirlo de México para apoyarnos. Porque si no... O hablar con los japoneses, a ver si hacemos alguna alianza con Uniclo. Ya, pero tú sabes lo que tienes que pagar de aranceles y para importar... Pero ya con el acuerdo, no. El shipping. Sí, yo sé. ¿Tú sabes lo que cuesta traer barcos para...? Yo sé, pero ese es parte del chiste de un acuerdo transpacífico. Bueno, sí. Ese es parte del chiste, que sea posible. Porque ahorita tenemos una balanza comercial muy con Estados Unidos, pues por darle lugar a estos socios. Pero como este socio, Estados Unidos, está queriendo tirar el acuerdo libre comercio de los tres países, México, Canadá y Estados Unidos, si lo llegan a tirar, México ya tiene acuerdo con Canadá, a través del transpacífico. Y no necesitamos pasar por toda la costa de California, nos podemos ir directo de Canadá a México. No, qué perfección. No, y el otro señor, pues mucho gusto, muchas gracias, pues que lo aguanten sus votantes, porque sí está haciendo... Ya está muy... no está mal. No, René, pero lo que no es posible, y perdón que sea insistente y loca, te juro no es de manicomio, pero sí. No es loca, ya te amo, ya sí. No, es que te voy a decir que es horrible, ¿sabes qué es asqueroso? Que los mismos mexicanos no tengamos las agallas de amar a los mexicanos, de amar nuestro trabajo, de aplaudirnos, de levantarnos, de decir, hey, a ver, aquí están estos diseñadores, ahorita mismo está Fashion Week. O sea, tienes diseñadores como Jack and Pot, que salen en el New York Times en la portada diciendo que es el futuro diseñador latinoamericano. ¿Sabes qué mexicano lo conoce? Nadie. O sea, tienes a Juli Renata, tienes a Alfredo Martínez, tienes a Iván Avalos, tienes a José Sánchez. Ya, 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 entremos a México Tour, México, diseñando México 32, Sinaloa. México U-T-U-E-R-E-D-M-X es diseñando México 32, va en Sinaloa, y los detalles los encuentran en mexicouture.com.mx. Mexicouture.mx, ahí la gente que quiera encontrar diseñadores mexicanos sin comprarlos, ahí los compran y les llegan en tres días a su casa. A ver, consuman, en lugar de estar pidiendo todo a Amazon y a eBay, por favor, ahí sí. Mira, Sandra Corcoran no deja ir a Sara Galindo. No, es que me está interesando muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué, Sandra? Porque yo a veces he estado con la intención de trabajar con diseñadores mexicanos y no sé dónde encontrarlos, y es lo que le estoy preguntando a Sara, que ahora ya me dijo dónde. Entonces, realmente creo que falta mucha exposición para la moda mexicana, no es fácil encontrarla. Claro, no solo falta exposición, sino falta que lleguemos a un punto de equilibrio donde sea el precio competitivo, ¿sabes? Es que no se puede competir cuando no puedes maquilar en una gran cantidad de prendas de un mismo color y cuando no hay los materiales en México, pero es un poquito el reto de la industria. Y sí, sí los puedes encontrar, hay millones de showrooms, hay ya tiendas sucediendo, se puso muy de moda, hay 500 concept stores ya, hay uno que se llama Common People, hay uno que está cruzando la calle que es Common People, hay uno que se llama Lago DF, que está impactante, tiene a los mejores diseñadores. Nuestras tiendas kilómetros 33, te lo juro, en San Miguel de Allende, en Punta Mita, en Tulum, en Turks and Caicos, vamos a ver en Los Ángeles, en Los Hamptons, ya la gente puede comprar el diseño mexicano. Pero lo que es increíble, les contaba, te lo juro, en Tulum, llega DiCaprio con su novia en una bicicleta, le cerramos la tienda y compran todo lo mexicano y lo aman, es mexicano bien hecho, ¿sabes? Y llega un mexicano y dice, ay no, 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 ay no, bájale el precio, ay, o sea, yo sé que esto cuesta 300 pesos, no, no es cierto que cuesta 300 pesos, son las manos de estas personas que trabajan en ello. O sea, ¿por qué los mexicanos mismos somos los que no le damos el lugar ni la notoriedad a nuestro propio talento? O sea, ¿se reconoce más el trabajo mexicano, la gente que viene de fuera, que los propios? Ah, no, no, espérate, no solo eso, lo pagan sin chistar y además le piden 500 cosas más para mandar. Me tocó en Punta Mita a la princesa Medmarit de clienta y me dijo, oye, ¿tú me puedes mandar de estos collares, unos collares de una enseñadora? Ahora, con respecto a la urgencia, perdón que te interrumpasara, con respecto a la urgencia de lograr esto, a tu comunicación le hace falta un pedacito de asertividad. Ok. Que es el contacto con la gente, yo por eso te insisto tanto en que hables de tu página México Uture. Ah, perfecto, mira. O sea, mexicouture.mx, porque puedes hablar y hablar y hablar y hablar del asunto, pero mientras no entren a México Uture, donde yo veo que hay diseñadores mexicanos. Sí, todos son mexicanos. Todos son mexicanos, yo veo aquí, hombre, voces de accesorios, chalecos, jumpsuits, pantalones, mujer, pero mujer, ropa y accesorios, blog, acerca de nosotros, los diseñadores están integrados aquí, libros, etcétera. Y tú tienes aquí a diseñadores mexicanos. Tenemos a 65 diseñadores mexicanos. ¿Y se inscriben cómo estos diseñadores? Pues me buscan, yo recibo como 300 solicitudes al día y pasan por un comité de expertos, nuestra curadora de la temporada pasado fue Sumaya Slim, que conoce el arte. Esta temporada es Fernanda, perdón. Sí, Fernanda. Fer, que es la blogger como ahorita más importante de México y entonces ellos son los que eligen a los diseñadores que entran. Sí tienen que tener cierto... Pero Diseñando México, DMX... Eso es otra empresa. Es otra empresa. Sí, sí, sí. Como tú dices, va a ser en Sinaloa. Ajá. Ok, ¿dónde, cuándo, cómo, a qué horas, en qué lugar? ¿Cómo se entera la gente de eso? ¿Dónde está el sitio blog de DMX32? Ah, lo que pasa es que apenas llevamos tres estados y arrancó esto este año. ¿No te creas que llevamos...? ¿No tienes un Twitter de DMX32? Sí, sí. ¿Cuál es? Es, en Instagram es diseñandomexico32. Mi página en Instagram también es arroba mexicouture. Porque, ¿qué crees? Ahí mismo en Mazatlán vamos a tener el Pop-Up Store, donde la gente de Sinaloa va a poder tener acceso a estos diseñadores y conocerlos. ¿Dónde va a ser en Sinaloa eso? Va a ser en Mazatlán y va a ser en la Plaza Machado. El gran desfile, imagínate, con esta colaboración con la banda El Recodo, René. René nos hizo una canción especial para nosotros, para que salieran todas las modelos. Ah, pues ese es tu punto de venta. Ah. Ese es tu punto de venta, exactamente. O sea, la banda El Recodo en Mazatlán, en Plaza Machado, ¿qué día? El veinticinco de noviembre a las ocho de la noche y veintitrés y veinticuatro van a haber conferencias y talleres. Ok, desfile de modas, conferencias, talleres. Talleres, ajá. La banda El Recodo con una canción especial para diseñar. Nos llevamos a cincuenta medios. Diseñando México 32. Ajá. ¿Esta eres tú? Eso es importante. O sea, acabo de encontrar el Instagram de Sara Galindo o está brutal. ¿Tienes ochenta y ocho mil seguidores? Pues sí. Hay que trabajar más con las marcas mexicanas, sin duda. No, y toda la gente, mira, por ejemplo, ve esta capa, la subí y en el instante se vendieron las quince que habían, que es de poquito en poquito, pero con estas quince, esta diseñadora se, sabes, se capitaliza para seguir maquilando lo que sigue. Vamos de poco en poco. Yo llevo veinte años en esto y la verdad me apasiona, pero sobre todo no me quiero morir sin dejar una huella y sí soy pionera en descubrir talentos mexicanos y sí, es una cosa. Y aquí está tu capa. Y ahí te metes y ahí la compras y te llegan tres días a tu casa, ¿no? ¿Te parece genial? Sí. Bueno. Hugo, Hugo, vas ahorita a retuitar todo esto en las redes de La Taquilla, arroba la guión bajo taquilla, facebook.com. Pero lo que te está faltando en tu línea de comunicación es precisamente la venta del sitio. O sea, efectivamente, en tus medios de comunicación tienes que entrar a mexicouture.mx y tienes que entrar al Instagram que se llama... Mexicouture, tal cual es el Instagram. Mexicouture. Y el mío es Saragalindo. Y Saragalindo. Porque si no interactúas solamente es de aquí para allá y no pasa nada. René, ¿me puedes dar unas clases? Sí. O sea, digo, algún día... Te platico después, te platicaré. ¿Me tienes un cafecito para que nos cuentes? Sí, y para platicar un poco acerca de esto de empujar México a través de empresas. De crear empresas e invertir. O sea, de no decir, ah, yo quiero ganar todo esto. No, tomen su dinero e inviértanlo en empresas mexicanas. Ah, exacto, exacto. Bueno, en eso estoy. ¿De verdad? En eso. Bueno, tú no sabes lo que son estas empresas. Estoy invitando a gente a que haga eso, precisamente. Yo estoy haciendo un fondito de inversión. A mí desde que apareció Trump dije, aquí no nos va a salvar nadie. Hay que meternos nosotros, hay que meternos nosotros. Y pues no se trata de estar, ah, vamos a ganar todo el dinero del mundo. No, vamos a meterle el brazo. A México. Eso me interesa mucho. Ok, gracias, Sara. Entonces, no se pierdan DMX 32 en Sinaloa. Gracias. Entran a México a uture.mx y gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Muy bien.